Uy, 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 va a dar en el palo Aquí, aquí Un besito, un besito, no pasó nada Venga aquí donde mamá Bájale más el vestidito, bájalo más Y ese vestidito se le sube Vaya hija, venga Venga aquí mi amor Giselle Venga Uy, cuidado Ay, no, es que no la dejé muy lejos Sola Solo para llegar Vaya hija, venga Vaya ahí, ahí está mejor Sí mi amor, venga Ay, besitos Tírame un besito a la bebé Ay, 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 qué lindo hecha niña Levántese mamá Está lloviendo Giselle, ya sentiste la gota de agua Tírame un besito a la bebé Ah, bueno así Tírame un besito a la bebé Mantém un besito a la bebé